Hemos revisado todo el panorama nacional y así una vez revisado con ellos el panorama nacional nos hemos comunicado con todos los señores comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral y hemos concluido que el proceso electoral en todo el país se está llevando con absoluta normalidad y en especial en la Zoditáchira y en la Zodizulia el área de la frontera se encuentra sin ningún tipo de problema ha estado fluyendo todo muy bien por allá por el occidente y hemos hecho también una reunión con el señor ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia hemos analizado todos los eventos que se pudiesen haber presentado y vemos que ninguno ha afectado al proceso electoral y no hay ninguno que resaltar de verdad hasta esta hora hicimos un recorrido por varios centros electorales en el sector este de la ciudad de Caracas y hemos encontrado una absoluta normalidad, una fluidez en los votantes que están asistiendo a los centros electorales por lo menos a los que visitamos y allí en ese recorrido también tuvimos la oportunidad de compartir con los acompañantes electorales internacionales y ellos nos hicieron algunas interrogantes pero manifestaban que estaban muy complacidos y muy sorprendidos de la buena organización del Consejo Nacional Electoral y del Plan República para llevar adelante este proceso electoral del 16 de diciembre que se está desarrollando en el día de hoy en cuanto a detenidos y delitos electorales hay 19 retenidos de los cuales quedan firmemente detenidos los seis casos, uno del ciudadano Juan Ojeda que fue aprendido en fragancia en virtud que efectuó disparos al aire y al momento de ser detenido el ciudadano Juan Ojeda lo sacó a relucir una bomba lagrimógena y la activó arrojándola a los efectivos militares y esto sucedió en calabozo en el estado huárico y ya está siendo puesto a la orden de la fiscalía para que él lo presente a los tribunales correspondientes el ciudadano Danilo Duarte López manipuló el voto del ciudadano Freddy Suárez y votó por él esto sucedió en Lagunillas, Estado Zulia la ciudadana Marta Cecilia Delgado se presentó al centro de votación haciendo uso de cédula falsa y presuntamente usurpando la identidad de la ciudadana Esperanza Palacio de Peñas en Maracaibo, Estado Zulia el ciudadano Alexander Herrera Salazar introdujo el dedo en el depósito de tinta forcejeó con el funcionario del Consejo Nacional Electoral por un desacuerdo que se presentó en el momento derramando la tinta y invalidando un cuaderno electoral esto fue Enza Félix del Estado Bolívar y la ciudadana María Elia García rompió la boleta electoral y esto sucedió en Baruta Urbanización La Trinidad todas estas personas una vez estudiado por la Fiscalía General cada uno de sus casos queda detenida los otros 13 de los 19 bueno, son casos que no tienen una sustentación para ser catalogados definitivamente como delitos electorales y inmediatamente las personas que se van estudiando los casos van siendo puestas en libertad queremos también decirle al país que estamos muy satisfechos por el operativo y el plan de patrullaje que nos está dando un muy buen resultado y también queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela y a los que han concurrido al acto electoral en el día de hoy por su civismo por su demostración de una elevada conciencia ciudadana e invitamos desde aquí a todos los ciudadanos venezolanos que aún no han hecho uso de ese derecho y de ese deber que asistan y vayan y participen en esta fiesta democrática para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático nacional esperamos que en las próximas horas se siga conduciendo el proceso electoral con la misma normalidad y con la misma conducta ciudadana y cívica demostrada hasta ahora por el pueblo venezolano muchas gracias y muy buenas tardes a todos y con la misma conducta